En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El motorista perdió el control y resultó con posibles fracturas al caer a la cinta asfáltica. Es el licenciado José Tellez, oficial de Bomber voluntarios, que nos amplía los detalles. La unidad 1057 se trasladó a Aldea Los Riscos, en donde la unidad 299 trasladaba a Edgar Pérez, de 30 años de edad, quien presentaba golpe en las situaciones en Tibia y Peronel, el miembro inferior izquierdo. La unidad 299 fue apoyada por la unidad 1057 para trasladar a esta persona al Hospital Nacional de este departamento, en donde queda recubrida para sus tratamientos respectivos. Para los T21, los chapines y el mundo, NotiJalapa.net